el objetivo de este vídeo en los próximos seis minutos es explicarte cómo pasar de un formato a3 a un formato a2 para este ejemplo vamos a ver cómo se pasa un formato a3 a un formato a2 voy a darle de distancia para que verifiquemos las medidas de este formato al tocarlo aquí clic y tocarlo acá clic observen que nos dice punto 42 por punto 279 entonces vamos a hacer que me da punto 59 4 en x por punto 42 en y para eso llamamos rectángulo hacemos clic aquí y le decimos arroba punto 59 4 que es la medida en un sentido coma punto 42 que sería la medida en el otro sentido y ahí ya tenemos el borde del papel ahora vamos a hacer el offset o de offset a punto 01 clic aquí y clic hacia adentro y ya tendríamos el margen del papel ahora vamos a hacer voy a redondear las esquinas file r de radio punto 1 m de múltiple y p de polilínea la tocamos acción muy grande f r punto 01 disculpen m múltiple p de polilínea y tocamos acá y como pueden ver las esquinas se redondearon del rectángulo interno ahora simplemente le decimos mover y ubicamos la información del cajetín o todo el cajetín en la parte inferior derecha del nuevo rectángulo podemos borrar estas y de esa manera ya tendríamos acondicionado el tamaño del papel en mi caso yo utilizo unas flechas para indicar el tamaño de la el tamaño de la por dónde debo doblar el papel entonces voy a ponerlo aquí en la mitad voy a poner una línea aquí vertical voy a hacerle un offset a punto 21 que sería el ancho de la carta y ahí tengo los puntos donde debo doblar el papel y voy a partirlo por la mitad a los 279 una línea horizontal punto 29 7 offset a punto 29 7 hacia arriba y esos serían los puntos de quiebre para poder doblar el papel voy a mover los símbolos de flecha que tenía para eso y voy disculpen voy a copiar los copiar pero este acá este de aquí lo voy a desplazar para acá lo giro o lo roto 90 grados lo ubico en su posición voy a escalarlo para que ocupe el tamaño que yo quiero y ahí ya lo tendría con el tamaño que debe de ser ahora voy a hacer lo mismo con estos dos escalar SC lo selecciono clic acá R referencia lo que mida de aquí hasta acá quiero que pase por aquí copiar copio la marca en este final ahora y copio la horizontal en este final y ahí ya tendría me faltan los de la parte superior hago un reflejo o un mirror y ya puedo borrar las líneas y de esta manera ya tendría mi formato en A2 con el cajetín que tenía el formato A3 como ya tengo todo creado en mi caso yo coloqué las dimensiones del formato en la parte inferior las debo de cambiar ya sería un formato A2 y este formato sería 594 milímetros por 420 milímetros ahora le digo salvar como o guardar como y este se va a llamar A2 horizontal metros univalle fg y salvar y ya tengo un formato 2 listo de esta misma forma podemos ir construyendo los diferentes formatos que necesitemos para poder trabajar apartar y a